Fundamentalmente en este proyecto se establece la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, que será el organismo responsable de reglamentar las normas que regirán para los vehículos que se comercializarán en el mercado argentino, tanto de producción nacional como los importados. Este va a ser el organismo y luego hay una serie de funciones, ejes numeradas, que son las que van a tener como ejes principales para llevar adelante su tarea. Se establece un régimen de beneficios para promover la adopción de vehículos eléctricos, que es un poco lo que decíamos, y se incluirá al público comprador con descuentos sobre el precio del modelo o la remoción de la base imponible de bienes personales.